... Acá estamos en el patio de las Américas, en la Universidad Nacional de La Matanza, para recibir a todos los amigos, familiares y compañeros de los graduados que hoy reciben su título. Pero no me encuentro sola, estoy con Mauro. Mauro, contanos, ¿a quién venís a ver? Hola, buenas tardes. Vengo a ver a Luciano Sirico, mi hermano, que le entregan el título de kinesiólogo. Bueno, Mauro, contanos, te presenta el desafío de acompañar a alguien que se está recibiendo. ¿Cómo fue en los momentos en los que él tuvo dificultades en la carrera para aconsejarlo? Bueno, creo que en la carrera siempre se presentan momentos difíciles, pero bueno, yo también estudio acá y junto, con momentos, estudiando a la par y acompañando en esos momentos difíciles, creo que pudo pasar los momentos complicados. Dado que estudiás acá en la universidad, ¿qué opinión te merece la facultad? No, la facultad me merece opiniones, la verdad, muy buenas. Es una universidad muy limpia, tiene un nivel excelente y día a día me sorprendo para bien. Bueno, Mauro, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, igualmente. Gracias.